Tu corazón es un millón de cosas buenas Y tu país con más razón la libertad Una esperanza entre la costa, sierra y selva La convicción de cada día mejorar Es mi país, una palabra de emociones Donde se mezclan la alegría y la igualdad Somos un pueblo que no se pone condiciones Cuando se trata de salir a trabajar Aquí la mamá no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro, la comida y sus canciones Y la receta a ti la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo suelo Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Hay una voz que vive en nuestros corazones Hay un deseo de podernos ayudar La convertir de cada pueblo es una belleza Un sitio donde se pueda vivir en paz Aquí la raza no se viste de colores Y a nuestros miedos los mandamos a volar Es un tesoro, la comida y sus canciones Y la receta a ti la vamos a enseñar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Y juntos vamos a triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Nada nos separará y me dará la razón Pero si lo hacemos de corazón Todos somos pueblo, nada nos separa Todos somos pueblo No, no, pero sigamos, que esto está buenísimo Un, dos Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar Todos somos pueblo, nada nos separa Todos nos unimos en un mismo caminar Vamos vamos adelante con un mismo sueño Todos somos pueblo, nada nos separa Todos somos pueblo, nada nos separa Gracias por ver el video.